Compañeras y compañeros, quiero hablarles de una nueva división de la Policía Federal que se suma a las divisiones especializadas de nuestra institución. Se trata de la Gendarmería, conformada en su primera etapa por 5.000 integrantes, seleccionados de entre más de 130.000 aspirantes, que participaron en un riguroso proceso de entrevistas y evaluación. Se preguntarán, ¿cuáles son sus funciones? Las y los integrantes de la División de Gendarmería tienen la misión de proteger las actividades económicas y las fuentes de trabajo a través del acompañamiento de aquellos ciclos productivos que pudieran estar en riesgo ante la delincuencia. Una de sus principales características es su amplia capacidad de despliegue, lo que le permite desplazarse en forma itinerante a través de cuarteles móviles, fijos y semifijos. Cuenta con un agrupamiento de caballería, unidades de operaciones especiales, reacción, proximidad social, seguridad rural, seguridad fronteriza y proximidad turística. Su propósito, garantizar la protección de las actividades productivas y el empleo, para contribuir al desarrollo local y regional. Y finalmente, que todos podamos trabajar con tranquilidad. Los elementos de la División de Gendarmería comparten la escala de grados y los mismos salarios y prestaciones de la Policía Federal. Pero lo más importante, su actuación deberá estar apegada a los valores representados en la estrella que portamos con orgullo. Sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, moral y autoridad. Bienvenida División de Gendarmería. Sumamos esfuerzos. Policía Federal. Seguridad para la prosperidad. Policía Federal. 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 Gracias.